vamos y caballeros y que nos llega la primer nevada vamos a ver cómo está por ahí el terreno bueno parece que ya limpiaron un poco las arterias más grandes vamos a ver no es mucho no cayó mucho fueron como tres pulgadas yo creo por ahí tres pulgadas nada más y ya todo el mundo está contento por qué no cayó nieve en noviembre no cayó nieve en diciembre y hasta ahora mediados de enero es cuando empezó a a caernos así como vamos viendo por aquí en la panorámica está bien hay gente trabajando ahorita anda moviendo tierra de esa fábrica no sé qué andan haciendo lo que vayan a hacer por lo pronto vamos a dar un volteón por ahí a ver cómo está por ahí el terreno ahí como puede ver esta es una carretera estatal muy limpia por qué el terreno todavía está caliente esperamos una congelación de ocho grados fahrenheit que son muchos grados bajo cero en español y aquí vamos a ver qué parece que le echaron sal esta gente porque la semana pasada estuvimos un un día que cayó mucho hielo y ese día estuvo medio medio caramba con el hielo muchos accidentes aquí vemos a esa mujer que va ahí está media loca casi me pega y por eso le pité si la semana pasada si no fue la fregada veníamos en autopista a 30 millas por hora está una capa de hielo que peligrosísima pero bueno ya pasó eso y ahora tenemos esta nivecita y esperamos que caiga más porque queremos ver más acción todo tranquilo parece aparentemente ahorita vamos a ahora son autos son comprar unas partes para un carro que vamos a arreglarles al rato este vídeo lo voy a grabar para que se den cuenta un poquito cómo se hace es fácil se ahorra dinerito que sabe de esta vida hay que ahorrar un poquito de dinero y yo les voy a decir cómo se hace de trabajo es fácil he hecho varios de esos por eso ya me la sé sé varios pero no muchos pero si se va bastantitos carros yo no soy mecánico nada más le hago a ella la mecánica bueno no soy mecánico soy quita partes a eso le llaman quita partes quita y pone eso que se mira a lo lejos es un lago un lago ahorita ya está congelado y ya está congelado y ya está congelado ahí arriba toda la nieve que le cayó ahí al rato voy a pasar es un vídeo donde la gente se va a pescar y pone sus casas y suben trocas y andan ahí arriba como si fuera es una un campo por decir un campo de fútbol pero tapadito de hielo y nieve y y pues ahí se van a pescar cada quien sus gustos a mí no me gusta pero bueno ellos sí van y pone sus tiendas ahí y luego le ponen calentón hacen agujeros en el hielo y y ahí se pueden a pescar y desde luego echarse unas frías también porque yo sé que a eso van o unas calientitas unos calientitos aquí vamos llegando ya donde compro mi cafecito y a arrozón después vengo para atrás y a ver qué hacemos otra cosa que yo tengo otro proyectito que estoy haciendo allí y entonces sigue el carro lo que le vamos a poner al carro está por lo pronto dijo el americano cafe time